Hola amigos de UPAO TV, del canal 39, les mando un saludo muy grande, soy Wendy Ramos y estoy a punto de ir a Trujillo. ¿Por qué ponerle por nombre Cuerda al espectáculo que vienes a presentar? Cuerda se llama así porque actúo con una cuerda, estoy todo el tiempo atada a una cuerda, que simboliza las cosas a las que nos amarramos, las cosas a las que sentimos que nos llenan ciertos vacíos y que a veces resultan siendo impedimentos para hacer lo que queremos. ¿De qué manera ha influenciado en tu vida el hecho de hacer clown? Mi vida ha cambiado muchísimo desde que empecé a hacer clown, porque el clown lo que hace es acercarte mucho a ti mismo y te pone como un espejo súper cerca para que puedas ver quién eres, cómo eres, y encontrar tus lados hermosos y también tus partes de sombra y amistarte con todo lo que llevas dentro. Entonces para mí ha sido un proceso y sigue siendo, porque sigo estudiando el clown, de acercarme a mí misma y de entenderme cada vez más. Y además de acercarme también al otro, de entender el mundo del otro, de escuchar mejor, de ver mejor las cosas. Es lo mejor que me ha pasado, creo, a ser clown. ¿Y crees que algún día volvamos a ver en televisión programas en donde participen clown? No lo sé, de repente algún grupo o alguien se lo ocurra hacer, o algún canal o algo. Me imagino que sí, bueno, esa puerta ya está abierta, ¿no? Y no sé si alguien querrá hacerlo, de repente sí. ¿Y en qué otras ciudades te gustaría presentar cuernos? Mira, yo tenía muchas ganas de Trujillo desde hace tiempo, me gustaría también ir a Chiclayo, que también hay mucha gente que me llama y que quiere que vaya para allá, figura, en realidad, piquitos. O sea, yo por mí me iría por todo el Perú con eso, ¿no? Porque me da mucha alegría hacer eso. Porque termina el espectáculo y termina así como lleno, así. Y además lo que le pasa a la gente cuando lo ve también, ¿no? Siempre termina el espectáculo y me voy a mi casa y recibo muchos mensajes de gente que acaba de verlo y cómo los impacta y cómo los hace ver las cosas de otra manera. Y para mí eso es muy emocionante, ¿no? Néstor, gracias, buen día. Gracias, también.